1. Aprenda a manifestar más riqueza, más abundancia, más prosperidad. Decía Luis Jai. Todos los eventos que has experimentado en tu vida hasta este momento, han sido creados por tus pensamientos y creencias. Realmente tu vida fue creada por los pensamientos y las palabras que usaste ayer, el pasado mes, el pasado año. Si deseas cambiar tu vida, entonces debes cambiar tus pensamientos y tus creencias. Es decir, la creación de riqueza comienza en tu mente antes de mostrarse en tu realidad física. Debes entenderlo. Si tienes una actitud de abundancia y una mentalidad de riqueza, podrás atraer el éxito financiero que te mereces. Muchísimas veces, creemos que la espiritualidad y el dinero no pueden ir de la mano. Que para ser verdaderamente espiritual, significa que debemos renunciar a todo el dinero y a todas las posesiones materiales. Realmente creemos que está mal que tengamos o disfrutemos algo extra, mientras tantos otros en este mundo tienen tan poco. Hay una cita muy importante de T. Hart Eker, que podría hacerle reconsiderar esto. Dice, Lo mejor que puedes hacer por los pobres, es no serlo. Y tiene toda la razón. Si realmente deseas ayudar a muchas personas, a que sean prósperas, abundantes, el primero que debe empezar a hacerlo, eres tú. Incluso, si está de acuerdo con todo lo anterior, e incluso dice que no cree que el dinero sea malo, es posible que su cerebro lo esté saboteando. Es posible que por esta razón, no atraigas el dinero que realmente deseas obtener. Recuerda algo muy importante. En el nivel subconsciente, su cerebro tiene ciertas creencias, no porque sean ciertas, sino simplemente porque es lo que te dijeron cuando eras niño. Es posible que en algún momento de tu vida, hayas escuchado las siguientes creencias. El dinero es la raíz del mal. El dinero no es tan importante, es solo dinero. El dinero está allí para gastarlo. Mi familia nunca ha sido rica, por eso yo no puedo ser rico. O el tiempo es dinero. O puede ser rico, pero no ser feliz. O puede ser rico, pero no estar sano. Bueno, muchas veces, ni siquiera sabemos que tenemos estas creencias autolimitantes. no somos conscientes de que estas pequeñas ideas negativas acechan en las sombras, nos destruyen y nos impiden atraer riqueza a nuestra vida. Y es precisamente por eso que en este audio hablaremos de algunas claves importantes para atraer o manifestar todo lo que deseas. 1. Debe afirmar diariamente. Escuche lo que decía Luis Jai. Ninguna persona, Ninguna persona, Ningún lugar y ninguna cosa tiene poder sobre nosotros, porque nosotros somos los únicos pensadores en nuestra mente. Así que cuando creamos paz, armonía y balance en nuestras mentes, la encontraremos en nuestras vidas. Es por eso que es supremamente importante repetir afirmaciones positivas diariamente. Ahora, quiero que repitas conmigo las siguientes afirmaciones. 1. Yo soy un imán de dinero. 2. Yo soy próspero en todo lo que hago. 3. Yo estoy manifestando el estilo de vida de mis sueños. 4. Yo estoy libre de creencias limitantes sobre el dinero. 5. Espero todos los beneficios de atraer más dinero. 6. Hoy estoy permitiendo un flujo constante de abundancia. 7. Cada día, en todos los sentidos, Yo soy rico. 7. Yo soy abundante. 8. Yo soy próspero. 8. Estoy creando constantemente riqueza para mí y para mi mundo. 9. Y cada día, estoy agradecido por todo lo que Dios me da, por toda la prosperidad, por toda la salud y por toda la felicidad. 9. Todos los días, debes repetir afirmaciones como estas. 10. Número 2. Mantenga un diario de gratitud. 10. Realmente la práctica de estar agradecido por lo que tienes es la clave para manifestar más de lo que quieres. 11. Este sentimiento de gratitud envía una señal muy poderosa al universo. 11. Recuerda que cuanto más alta sea tu frecuencia de vibración, 11. Más probable es que el universo haga realidad todos tus sueños. 12. Por ejemplo, esos sentimientos de miseria, 12. Esos sentimientos de desesperación pueden disminuir su frecuencia y así evita que el universo responda positivamente. 13. Una de las mejores maneras de ponerte en una energía positiva y de alta frecuencia es llevar un diario de gratitud. 14. Un diario en el que agradeces al poder divino por las muchas bendiciones. 15. Es decir, puedes agradecer por cualquier cosa, por la maravillosa familia que tienes, por la vida tranquila que vives, 15. O por la capacidad de ver, de oír, de oler, de saborear, por sus habilidades, por sus capacidades intelectuales, 16. Hasta por su ropa, su celular, por la luz del sol, por el aire. 16. Incluya tantas cosas como pueda. Lo importante es que escribas en tu diario todos los días y ciertamente sentirás más energía positiva con cada palabra. 17. Tu vida empezará a cambiar. Ahora, repite conmigo las siguientes afirmaciones de gratitud. 18. Estoy agradecido por el regalo de estar vivo hoy. 19. Estoy agradecido por mi capacidad para encontrar siempre lo bueno en las personas. 20. Estoy agradecido por todo lo bueno en mi vida y soy siempre consciente de las bendiciones de Dios. 21. Estoy agradecido por las relaciones amorosas con mi familia y mis amigos. 21. Estoy totalmente agradecido por todo lo que soy. 22. Estoy agradecido por el lugar en el que estoy en la vida, mientras que espero con ansias el lugar al que voy. 22. Repita diariamente también afirmaciones como estas. 23. Le permitirán sentirse más tranquilo, más optimista y más feliz. 23. Visualiza la vida de tus sueños. 24. Esta es una excelente manera de manifestar lo que deseas. 24. Y es usar las herramientas del poder mental y la visualización. 25. Debes visualizar tu vida exactamente como la sueñas. 25. Enfocándote en los sentimientos que te hace experimentar. 26. Y en todos los demás aspectos que se relacionan con ella. 26. Recuerda lo que decía Robert Kuller. 27. Visualiza esta cosa que quieres. 27. Mírala. 28. Siéntela. 29. Cree en ella. 29. Haz tu impresión mental y comienza a construir. 30. Y número 4. 30. Cree que te mereces la riqueza. 31. Es muy importante sentirte y creer que eres digno. 31. Que eres merecedor de riquezas. 31. Porque si no cree que es digno. 32. O que no puede tener más riqueza. 32. Entonces se aislará constantemente de ella. 32. Continuarás en ese ciclo. 33. De experimentar carencias. 33. Limitaciones. 34. Y más pobreza en tu vida. 34. Sin poder nunca lograr el éxito que deseas. 35. En otras palabras, si piensa, si cree y si siente que está logrando sus deseos y que está actuando como si ya hubiese sucedido, aportará sentimientos positivos para apoyar esa realidad. 35. Y eso es supremamente poderoso. 35. Usted puede empezar a crear su realidad desde su pensamiento. 36. Si deseas aprender a cómo programar tu mente para atraer abundancia, dejamos el link de un curso que recomendamos en la descripción. 36. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y con tus seres queridos. 37. Déjanos en la caja de comentarios que fue lo que más te gustó, que fue lo que más te impactó de este video y cómo lo aplicarías a tu vida. 38. Te enviamos miles de bendiciones, muchos éxitos, mucha prosperidad y mucha riqueza para ti y para tu familia. 38. Hasta una próxima. 39. Si te gusta lo que estamos haciendo y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook, por favor, síguenos enseguida. 39. 잊 Southern Tecnologa 36. Trabajahando la caja de base. 36. Trabaja. 35. Trabaja. 33. Trabajas de ilegas del trabajo. Gracias.